Cosas que Oda nos debe enseñar sí o sí en una OVA, un especial, en lo que sea, pero no en un SBS El Akainu Okiji Todos queremos saber cómo carajo dejaron un Pan Hazard toda destrozada Porque esa batalla fue de días ¿Y cómo es eso de que Akainu le perdonó la vida a Okiji? El encuentro de Shanks y Kaido antes de llegar a Marineford Sabemos que Kaido iba acompañado de King Mientras que Shanks iba con toda su tripulación Tal vez solo fue eso, que se vio en desventaja y se fue ¿O qué le pudo haber dicho Shanks para que Kaido se retire? ¿Qué tipo de relación tendrían estos dos? ¿Se respetaban o no se podían ni ver? Takanome vs Akagami Desde el inicio de la serie nos dijeron que estos dos eran rivales Duelos tan épicos que hasta el mismísimo Shirohige sabía de ellos Los duelos llegaron a su final cuando Akagami perdió un brazo Y esto hizo que Mihawk ya no tuviera deseos más de enfrentarse a él Ya que consideraba que estaba en desventaja Pero por lo menos necesitamos ver uno de todos esos enfrentamientos Para finalmente poder ver qué tan parejos estaban La batalla de la venganza El remanente de los piratas de Shirohige contra los piratas de Kurohige Todos sabemos que los piratas de Kurohige salieron victoriosos Pero ¿Cómo sucedió? ¿Qué piratas de Shirohige cayeron en esa batalla? ¿Y cómo es que algunos lograron escapar? Además de poder ver a Marco tomar el liderazgo de la tripulación de su capitán Garp vs Roger Al igual que Akagami y Takanome Esos también tuvieron demasiados enfrentamientos ¿Dónde dicho por el mismo Roger estuvieron cerca de cafetearse uno al otro? ¿Cómo es que Roger siempre se le escapaba a Garp? ¿Y cómo es que pasaron de ser enemigos a tener una especie de amistad y respeto? Por lo menos uno de estos enfrentamientos y no jodemos más ¡Gracias!